Fue una marcha, en el caso de la Ciudad Numerosa, ordenada, pacífica. Y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión. Se garantizó el derecho de manifestación. Y no hubo, repito, desgracias, que es lamentar. Estaban, eso sí, nuestros adversarios, esperando, ¿no?, que se incendiara el palacio o la catedral. Pero se tomaron las medidas necesarias. Porque ya los conocemos, ¿no? Sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y estaban esperando eso. No les gustó que se pusiera la valla. Pero imagínense, si no ponemos la valla. Un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar con martillos, sopletes. Y no pudieron porque, pues, es una valla alta alta y fuerte. Pero eso evitó el choque y desgracias.